Anoche Como una linda muchacha Perro que no bailaba Nunca tomaba trago Siempre estaba callado y alegremente gritaba Siempre estaba callado y alegremente gritaba ¡Aquí hay un hombre gozando! ¡Aquí hay un hombre gozando! ¡Y ese soy yo! ¡Aquí hay un hombre gozando! ¡Y ese soy yo! ¡Aquí hay un hombre gozando! ¡Y ese soy yo! ¡Aquí hay un hombre gozando! ¡Y ese soy yo! ¡Aquí hay un hombre gozando! ¡Aquí hay un hombre gozando! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.